Central de Noticias, en la puerta de los tribunales hay una manifestación, una interrupción del tránsito aquí, manifestación para reclamar justicia por el fallecimiento ocurrido en el mes de enero de Javier Cáceres. Tenemos entendido una manifestación de familiares, de amigos. Señora, bueno, vienen a reclamar justicia. Sí, buenos días. Nosotros lo que estamos pidiendo es justicia, que se haga justicia por Javier Cáceres, que queremos que Martínez, Juan Martínez, que la pague por lo que hizo, lo mató a sangre fría a mi hermano. Hasta ahora va a ser tres meses y no tenemos ninguna respuesta. Lo único que lo están diciendo es que él está con el arresto domiciliario. Nosotros lo que pedimos es que el fiscal se abaje y que lo dé una respuesta, o que lo haga entrar, y queremos una respuesta. Queremos saber si él está realmente detenido, porque lo que nosotros pedimos es que esto se haga justicia, que no quede en la nada. ¿Por qué no van a reclamar a la alcaldía, también tenemos entendido, o iban a empezar por ahí? Íbamos a empezar por la escaldía, pero como él no está en la escaldía, supuestamente, lo que dicen que no está en la escaldía, entonces, ¿a qué vamos a ir a la escaldía? Supuestamente queríamos venir directamente a tribunales, porque no vamos a hacer ni nada con ir a la escaldía. Acá lo tienen que dar la respuesta en la puerta de tribunales. Lo único que pedimos es justicia. Para eso están los jueces, están los fiscales, para que la hagan pagar. Porque así tenga 70, 80 años, que lo tenga, la tiene que pagar. Porque él lo que mató, mató a un ser humano, no mató a un perro. Es como lo mató a mi hermano a sangre fría. Y la mujer de él lo está ensuciando también, que queremos salir a desmentir, de que la señora lo está acusando, de que vamos a la casa a agredirla, a piedrarla de la casa, a tirotearla de la casa, cuando es todo mentira, que está haciendo todo eso, una falsa denuncia está haciendo ella, para encubrir su marido, a Juan Martínez, que tiene mucho antecedente también él. Tiene antecedente, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Tenemos que cazar un arma y matarlo y salir? No, no es el caso así. Para eso está la justicia. Lo único que pedimos, justicia por Javier Castro. Señora, nos contaba que fue a sangre fría. ¿Cómo fue ese episodio? Y él, supuestamente, dice que llega el loco, cuando el sordo en auto y le pega un escopetazo, le tira y lo deja tirado. Pero no andaba solo en el auto. Lo que queremos nosotros también, como dice la señora de él, que si no fue el marido que le pegó el escopetazo a mi hermano, entonces, ¿quién fueron? Lo que queremos que se investiguen, que digan quién estuvo con él, o que lo apreten y que lo hagan cantar. Porque entonces, si él no fue, nosotros estamos bien seguros que él fue el que lo mató. Porque él fue el que lo mató. Y nosotros lo que pedimos también, que caigan los cómplices que andaban con él. Lo único que pedimos, justicia. Nada más. Y queremos que el fiscal abaje y quede la cara al fiscal. Queremos que el fiscal lo dé a una respuesta, al menos. Hace dos meses y no tenemos respuesta. Ya está llegando a los tres meses y todavía no tenemos ni una respuesta del fiscal ni de nadie. Que sea que dé la cara al fiscal también, que abaje y lo dé la cara. Que lo dé una respuesta. O sea que no saben cómo está la causa. Mejor dicho, no sabemos todavía. No sabemos. Nosotros queremos saber que abaje el fiscal Núñez y nos dé la cara y que nos explique cómo va la causa de mi hermano. ¿Alguno de ustedes intentó comunicarse personalmente, ir a golpearle las puertas al fiscal? El fiscal dijo a nosotros que lo iba a llegar a una citación, que él estaba detenido, que lo iba a llegar a una citación para que nosotros lo presentemos. Hasta ahora ninguna citación nos llegó. Entonces, la señora esta lo está ensuciando por todos los medios y nosotros tenemos que quedarnos callados. No, nosotros lo que venimos a la puerta de tribunales. Venimos con calma. Y queremos con calma. Venimos y venimos a hablar solamente para pedir justicia nada más por mi hermano. Queremos que haga algo, que haga algo. Porque todo, tiene derecho a matar, uno va a quedar preso con la edad que tiene. ¿Quién es el fiscal? Núñez. El fiscal es Núñez. Núñez. Núñez, el fiscal. Gracias a usted. Gracias.